El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Tamaulipas rechazó que los diputados que integran la 62ª legislatura realicen campaña política en el actual periodo de receso, lo anterior después de que el diputado perredista Jorge Valdés Vargas declarara que sus compañeros en el Congreso hacen proselitismo con miras a las elecciones federales del próximo año. Y desde ese sentido, todos estamos contando cómo estamos comprometiendo, que se le está hablando, que no va a funcionar. Y bueno, pues, nada que tengamos que el compromiso, estamos contando. Incluso el diputado del PRI se pronunció a favor de que los legisladores transparenten el uso de recursos que utilizan en sus recorridos, así como por la transparencia en el Congreso del Estado. El presidente del Congreso local agregó que este miércoles firmarán un convenio con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas para garantizar el buen manejo de los recursos en la actual legislatura. Con imágenes de José Quiñones para Noticias Canal 4, José Saldaña.